Un hombre de apellido Calderón estará 22 años en prisión según sentencia del Tribunal Penal de Pérez Celedón por el delito de homicidio en perjuicio a un ofendido apellido Pérez. El 17 de septiembre de 2019 Calderón presuntamente contactó al agraviado y luego llegó hasta su vivienda en las Mercedes de Cajón en Pérez Celedón. Ahí presuntamente le habría propinado múltiples golpes en la cabeza ocasionándole la muerte. Se cree que el encartado sustrajo el teléfono celular de la víctima de más de unos 700.000 colones en efectivo. Una hermana de Pérez fue quien alertó del homicidio tras encontrar su cuerpo sin vida dentro de la casa. En octubre de 2019 oficiales del organismo de investigación judicial detuvieron al sospechoso durante un allanamiento en su casa en la localidad de Lomas de Cocori.